¡Ahí! ¡En forma flexionada! ¡Anka! ¡John! ¡Ahí estás, Bruce! ¡Vaya! ¡Tro el cúculo en ti! ¡Ya era hora, amigo! ¡Ya nos acabamos todos los bocadillos! ¡Se han tembado hambre! ¡Por poco nos da frenesí alimenticio! ¡Ya es hora de acabar con esto! ¡Atención! ¡Empieza oficialmente la juta! ¡Hay que iniciar con la promesa! ¡Soy un buen tiburón! ¡No una máquina de comer! ¡Si voy a crear ese personaje, primero debo cambiar yo! ¡Los peces son amigos! ¡No comida! ¡Excepto los delfines! ¡Delfines! ¡Sí! ¡Se creen tan lindos! ¡Mírenme, soy un delfincito! ¡Voy a letear para ustedes! ¡No! ¡No!